hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal bueno hoy vamos a recorrer un poquito lo que es el barrio castillo grande una actualización prácticamente de el vídeo el mejor barrio de cartagena actualmente nos encontramos aquí en la entrada de castillo grande en el barrio boca grande para los que son primera vez que ven un vídeo mi nombre es wilfredo cantillo y estoy haciendo muchos vídeos de la ciudad de cartagena prácticamente una guía completa para que tú cuando vengas aquí a la ciudad te pueda guiar con mis vídeos y visitar los lugares que más te apetezcan o los lugares más reconocidos de la ciudad en esta ocasión les voy a mostrar el barrio más lujoso uno de los barrios más costosos de la ciudad que es el barrio castillo grande en este caso estamos en la entrada de boca grande y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el vídeo anterior en ese vídeo que les voy a dejar el link por aquí para que se vayan allá en ese momento no tenía el drone no tenía el gimbal no tenía una mejor cámara en esta ocasión les voy a regalar tres hoteles que están aquí cerquita no creo que sean los mismos precios pero eso es lo que quiero regalarles el día de hoy tres precios de tres hoteles que están aquí cerquita boca grande cerquita la playa y cerca de todo así que bueno si te interesa este contenido vamos con el vídeo ok amigos vengo saliendo aquí de el hotel oseta aquí en boca grande este queda en la carrera 3 justo aquí a unos pasos unos 50 metros de el hotel caribe aquí acabo de averiguar los precios ya les estuve averiguando los precios en ese vídeo anterior del mejor barrio de aquí de cartagena y bueno aquí en el hotel hay acomodación doble solamente para ahora para diciembre para el día 23 y para el día de hoy pero pueden llamar a ver si consiguen alguna habitación los precios que me dieron para acomodación doble es de 200 mil pesos en adelante y acomodación triple en 380 mil pesos entonces tienen esa pequeña información un pequeño dato aquí de el hotel oseta bueno amigos saliendo de él de el marina suite y el chico muy amablemente me cuenta que el precio normal pues está costando en temporada baja o sea en estos días que estamos ahorita 130 mil pesos aproximadamente una habitación doble la cuádruple 170 mil pesos y bueno y en temporada alta que ya la temporada alta empezaría por ahí desde el 24 de diciembre en adelante se puede duplicar dependiendo ya la disponibilidad y que tanta demanda haya de las habitaciones pues eso le subiría el precio hasta el doble todo depende de la disponibilidad recuerde que estamos en cartagena y que bueno si se llena esto si la gente anda buscando en muchas habitaciones pues obvio le van a subir el precio y van a venderle la habitación al mejor por todo así que bueno continuamos este recorrido los dos mismos hoteles que hicimos en el vídeo anterior llegué ahorita aquí a éste no me quisieron atender no me dejaron grabar pero bueno una publicidad gratis para ellos ok amigos y vamos a tomar casi el mismo recorrido esta vez si se pueden ir a ese vídeo anterior pues se van a dar cuenta que tengo una mejor cámara digamos un mejor teléfono con mejor cámara y un estabilizador de imagen pues que les va a dar unas imágenes mucho más espectaculares que el vídeo anterior así que tengo una actualización del vídeo anterior y bueno ya les voy a mostrar el mismo recorrido que hicimos la vez pasada aquí en castillo grande así que espero que disfruten este vídeo y 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 Nos encontramos justo en el Hospital Boca Grande y desde aquí podemos apreciar todo lo que es el barrio El Laguito ese que se ve allá en el fondo y el Hotel Hilton ya nos encontramos en la entrada de Castillo Grande aquí es donde, vamos a mostrarles aquí es donde tenemos las lanchas que nos llevan hacia la isla Tierra Bomba Punta Arena, que es esa isla que se ve allá enfrente y todo esto que está aquí serían las playas de Castillo Grande todos esos edificios que vemos allá atrás del barrio Castillo Grande uno de los barrios más costosos de aquí de Cartagena y de los barrios más exclusivos de la ciudad de Cartagena así que vamos a continuar con este recorrido bueno y esta vez me voy a entrar por una de las calles principales del barrio Castillo Grande la vez pasada no lo hice llegamos hasta el final y estuvimos viendo todo lo que era la orilla de la playa el final allá que queda el Club de Oficiales si no me equivoco allá al final, al fondo el Club de Oficiales y hoy nos vamos a meter por la calle principal del barrio Castillo Grande ok amigos, voy a ingresar aquí a la calle principal de Castillo Grande y voy a mostrarles un poquito de las casas y los edificios que se encuentran aquí en uno de los barrios más exclusivos, más lujosos y más costosos de la ciudad de Cartagena vengo allá de la playa les estaba mostrando un poquito lo que es la playa lo que la gente que vive aquí en estos edificios puede apreciar por la mañana un espectacular amanecer aquí en la ciudad de Cartagena así que bueno, continuamos con este recorrido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno amigos, recorriendo aquí un poco la calle principal la avenida principal del barrio Castillo Grande bueno, veo muchas casas que aún no han sido convertidas en edificios que en un futuro lo más seguro es que la gente venda ya eso dependiendo de la economía de sus propietarios o cuando queden de herencia de aquellos hijos que hereden pues la venderán para construir un edificio ahí ¿bien sabe? así que bueno, ahí mostrándoles un poquito de lo que es el barrio Castillo Grande acá en la ciudad de Cartagena todavía queda transporte público acá que no es Transcaribe, todavía se ven unas bucetas por ahí que llegan hasta acá, hasta el barrio Castillo no hay Transcaribe para Castillo Grande solo te pueden movilizar acá en carro tampoco hay hoteles aquí en Castillo Grande es un barrio netamente residencial y quizás puedas conseguir por ahí un AirBnB apartamentos y cuestiones así pero hoteles como tal aquí en Castillo Grande vamos a llegar al final prácticamente aquí a una plaza que tenemos acá, un parque que tenemos acá al final del barrio Castillo Grande ya lo que tenemos alrededor es agua y ahí tenemos el Club D Oficial entonces vamos a mostrarles hará que bueno Chau, chau. 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 bueno amigos ubicándome acá para volar el drone para mostrarle unas espectaculares imágenes acá de castillo grande y bueno espero que les guste no había llegado más hasta esta zona que hasta el final de castillo grande y allá tenemos por allá tenemos el aliure y el portomarine que ya los estuve grabando en vídeos anteriores vamos a hacerle un poquito aquí de estos edificios exclusivos de aquí en la zona de castillo grande y bueno vamos a continuar con el vídeo y Gracias por ver el video. 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 Si les gustó este recorrido, si les gustó este video, simplemente dale like, suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando estoy subiendo nuevos videos. Así que nos vemos en una próxima. Chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.